¿Recuerdas a Chucky, el muñeco diabólico? ¿Te gustaría tener uno? Pues en León hay un lugar donde este personaje de terror es la especialidad, y de hecho, casi la única mercancía. Yosafat Larios Arteaga es un joven emprendedor que decidió seguir su intuición e invertir en una tienda en lo que muchos considerarían una locura, Muñecos Chucky. Ubicada en la colonia Jardines de Jerez, sobre el boulevard San Pedro, casi esquina con Ciprés de Jerez en León, Yosafat ofrece una variedad de productos para los amantes de Charles Lee Ray, conocido como Chucky, la saga de películas de terror Child's Play. En entrevista con AM, Yosafat platicó cómo fue que en noviembre del 2023 decidió abrir su tienda con solo unos ejemplares en el estante. Empezamos con 5 mil pesos, empezamos a ser revendedores, ya los proveedores ya nos empezaron a buscar y empezamos con tres muñecos y en la temporada de diciembre de Reyes, y ya conforme se fueron vendiendo pues fue aumentando y aumentando ya hasta que los proveedores llegaron a nosotros y pues hicieron tanto con nosotros. El joven emprendedor reveló que ubicaba las películas de Chucky, pero a raíz de un regalo que le dio a su pareja fue que reflexionó en invertir en este tipo de muñecos hechos por diseñadores mexicanos. Hay varias sucursales, pero aquí en León no había, entonces nosotros como que al ver todo eso, o sea, soy fan de Chucky, entonces de ahí como que empezamos a, y mi pareja también, entonces desde ahí empezó la idea de vender los muñecos y pues de abrir una super sala aquí en León. Y antes no había diseñadores mexicanos que hicieran este tipo de muñecos porque pues ya era, ya era de Estados Unidos, o sea, los tenían para acá y estaban súper carísimos. Afortunadamente para Yusafat y su madre la venda ha ido muy bien, pues tras la salida de la serie en 2021, más fans se unieron al gusto por los muñecos provocando que personas de todas las edades visiten su tienda. Desde niños chiquitos que desean un Chucky hasta señores, o sea, han llegado señores de 60, 50 años que vienen y se llevan su muñeco.